¿Qué relación tenía él con Antonio David? ¿Él te hablaba de la relación que tenía con el padre de Rocío? Lo único que me tengo que decir de él es que Rocío estaba muy manipulada por él y que muchas acciones de Rocío que le echaban patatas por el padre. Que muchas veces los... Que muchas acciones... Que tenía Rocío hacia él, le echaban patatas por el padre. Porque decía que el padre hacía de Rocío lo que quería. Eso me dijo. Pero por lo demás, no me dijo nada... ¿Y te habló alguna de Rocío Carrasco? No. ¿Y de Olga? No. Fue una... Cuando hubo lo gordo, que ya fue lo del teléfono y todo, fue cuando me soltó eso que yo me quedé como diciendo... Pues háblame, es que yo no sabía ni quién era nadie. ¿Y cuando llegó octubre por qué cortasteis? ¿Por qué dijo que no podía estar con las dos? ¿Por qué me pasaron cosas? ¿Que había otra chica más? ¿Que había una chica más? O sea, tú le dices... A ver, tú le dices a Manuel... Oye, Manuel, que me he enterado que has estado con otras chicas... Y te bloquea... Tú no tienes nada que reclamarme. Bloqueo. ¿Te ponen a ti eso? Es como achismo. Pues te voy a decir una cosa. Es como achismo. Esos hombres... ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.